Bienvenidos al Proverbio del Día. Hoy estaremos leyendo Proverbios capítulo 3, verso 5 de la versión TLA. Dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. De esta breve lectura consideremos que en el reino de Dios, más que nuestro conocimiento y experiencia, lo que de verdad cuenta es nuestra obediencia y dependencia de Dios. Es de sabio entonces no aferrarse a lo que sabemos, sino confiar en quién es Dios en nuestra vida, para ver cómo Él nos favorece. Te invito hoy a tener presente a Dios en todo lo que hagas y a vivir la experiencia de poner toda tu confianza en el Dios Todopoderoso y renuncies a apoyarte en lo que sabes. Te aseguro que tendrás excelentes resultados.